Intrigado me tiene esto de las bolas Esféricas Duras, blandas Los malabaristas El bingo Los planetas El pop La chirigota La pelota La bola La bola de San Juan La pelota de Mike El surtir de los aceleres El envenenamiento de los mares La ilusión catatónica del niño Que dice en algún momento que quiere Aquello que realmente no quiere Sino simplemente molestar niño ¿Por qué niño molestas, porfa? Es que yo tengo servicio papi A mí no me llames papi Bueno, te llamo Chorbo Bueno, 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 ¿qué, papá? Que yo no soy tu padre Soy tu padre ¿Ves? Ese es tu padre Se llama Darth Peda Y yo soy Chorin Y Chorin no tiene nada dicho Soy tu padre ¿Sabes? Mira, Darth Presento al chico este Es guay, es guay Él me dice papi a mí Pero yo le digo papi Papi, papito Papito, tú eres mexicano, ¿verdad? Papito, papito mío Papito lindo Es este, es este tu padre Hombre, este es tu padre Es así de feo Es así de feo Mira tú Te he ido a mami Pobre chico Lo que tiene que sufrir Adiós, niño, adiós Yo tengo el padre más guapo del mundo Y me deja aquí en manos Este hombre enmascarado por Dios Hombre enmascarado por Dios Déjame ir con mi padre